Buenas tardes hermanos, buenas tardes pastor. Quiero contar mi testimonio para darle la gloria a Dios. El día domingo me desperté con un fuerte dolor de espalda y pensé bueno hoy abrí culto de sanidad y me voy a sanar. Efectivamente cuando el pastor empezó a orar en la oración general por todos, yo puse la mano en mi corazón y también pensé en el dolor de espalda que tenía, muchas peticiones, muchas cosas. Y cuando el pastor terminó de orar, como que sentía un peso en mi espalda por el dolor que tenía, pero de una vez me examiné y sentí que ya no tenía nada, que estaba perfectamente. Y pues estos son los milagros que se dan en Madmin, esto es lo que podemos obtener cada día y solo en Madmin lo podemos ver. Muchas gracias por escuchar mi testimonio.